Busco En la serranía delante peruano Entre cordilleras como en la Uzanca De alza majestuoso el busco eterno Con sus maravillas de mi peruano En la serranía delante peruano Entre cordilleras como en la Uzanca De alza majestuoso el busco eterno Con sus maravillas de mi peruano Reliquia eterna para los peruanos Fortaleza como el Tazayuama Y su ciudadela como Machuichu Y su grandeza indica del Tawán Me subió Toda una vida atendiendo Cultura viva de nuestros pueblos Leonardo Arana Filigrana Pasco Iguana Causacho Pusto Y Ajanchi En el mes de junio de todos los años Pasco Iguana Pasco Iguana Pasco Iguana Pasco Iguana Todos festeja Todos festejamos Todos festejamos al busco eterno Como retentanza del gran israelí Reliquia eterna para los peruanos Todos fortaleza como el Tazayuama Y su ciudadela como Machuichu Grandeza indica del Tawán Y su ciudadela Tấayuama Tenta Y su ciudadela Tenta Antichu Y su ciudadela Tenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!